Bien, secuencias, secuencias, y series. Bien, secuencias, y series. Bien, teniendo la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, para n cuadrada entre 3 a la n, ¿verdad? En sumatoria de potencial. Aquí lo que encontramos es que, por ejemplo, para n igual a 1, sería 1 al cuadrado entre 3 a la 1, y esto nos da 1 tercio. Bien, si continuamos con la sumatoria, es de n igual a 1 hasta n, de n cuadrada entre 3 a la n, se da igual para 1, es 1 tercio. Más, para 2 sería 4 momentos, para 3 sería 9 y 15 séptimos, el parágrafo sería 16 y 18 y 21. ¿Cuánto está? Yo ya comencé, si no más o menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, si esto es así, entonces lo que vemos es que la serie mayor A, esta es una serie convergente. Si la serie A es convergente y es mayor que la serie B, la serie B, como es, B también es convergente, A es convergente, B es convergente. ¿Y en existir el caso de que una sea convergente y la otra es convergente? Cuando finalmente no son iguales. Pueden parecerse, pero no son iguales, no son proporcionales. Si son proporcionales y una es convergente, la otra también es convergente. Si son proporcionales y una es divergente, la otra es divergente. Pueden parecer proporcionales, pero no necesariamente ser. Entonces una puede ser convergente y la otra es divergente. Es cuando necesitamos tener más información, más términos, más datos, para poder tener una respuesta concluyente. Bien, veamos con la serie de arriba. ¿Qué sucede si yo trato de encontrar, finalmente esto, calculo R a partir de la proporción de A y B? Esto que es igual, esto finalmente fue igual a 1 es A2 y 2 es A1. A1, no va a iniciar, A1. Bien. Esto es una proporción entre términos. Entre el segundo término y el primer término. Si a la serie verde yo podría entonces calcular por menos entre B1 la R para la serie verde. Y esto como sería, por ejemplo, B2 es 4 novenos y A1 es un tercio. ¿Y esto cuánto es? Rápidamente, 4 novenos entre un tercio. ¿Cómo vamos a usar la ley del sandwich? 4 por 3 entre 9. 4 por 3 es 12. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Y cuánto es cuando tres es un A1 con decimales? Es un A1, punto 3, 3, etc. ¿Sí? 1, punto 3, 3, 3, 3. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Entonces, si esto es cierto, esto es como poner, finalmente A2 sería, vamos a decir, ¿cómo va a separar? B1 más 1 sería igual a B2. No, B1 más 1 es igual a B2. No, B1 más 1 es igual a B2. ¿Cuál sería? ¿Cómo va a separar? ¿Claro? término. B, segundo término, más uno, más uno, sería el tercer término. B3, B sub N, tres, más uno, sería el cuarto término, etc. Entonces yo podría, esta expresión la tengo aquí abajo, como B2, B sub dos, entre B sub uno, representado como B sub N más uno, entre B, ¿cuál sería el límite cuando N entiende a infinito para B N más uno, entre B sub N? Para esta serie verde, ¿cuánto vale? Sería el décimo término más uno, entre el décimo término, tomemos cualquier parte, pongamos por ejemplo, este, el décimo término, si no, si bien es igual a diez, entonces, tiende más uno, sería igual a once, que ya sería diez términos más allá, por eso tiende en infinito, ¿cuánto sería el décimo término? El décimo término, N sería tres a tres a la diez, tres a la diez, tres a la diez, tres a la diez, ¿cuánto es? El décimo término. ¿Qué sería? Conservadío que me diste cuenta, ¿qué sería…? El décimo ponerlo decir, ¿qué sería…? ¿Cuánto sería el término del numerador? 11 al cuadrado. Entre, decías, vamos a significar. 3 a la 11. Vamos a ponerlo. Entre, para atender esto, sería entre B sub 10. Sería esto entonces, entre B sub 10 sería 10 al cuadrado, sería 100. Entre, 3 a la 10, ¿correcto? Resolviendo, tendría, es igual a 121 entre decimosos. Y entonces, B sub 11 entre B sub 10 sería igual a, aproximadamente, vamos a ponerlo, a un tercio. Entonces, esta es la proporción real entre cada par de términos de una serie de estadounidenses. De esa forma podemos, podríamos confirmar. ¿Cómo sacó el 121, profe? Hasta acá. Pues, de aquí, o sea, la serie verde es verde. Sí, sí. Todo el verde tiene que ver con ese. Pero eso, 121 por 3 a la 10. B sub 11. B sub 11 es, sería 11 al cuadrado. N es igual a, N es de 1 hasta infinito. Nos vamos. Primer término, sería B sub n, B sub 1, B sub 2, B sub 4, B sub 5, B sub 10, hasta B sub 11. B sub 10, ¿no? Hasta B sub 10. Entonces, tengo 10 al cuadrado, aquí está 100, entre 3 a la 10. Para no poner un hermano. 3 a la 10, muy grande. Y, el, esta proporción, por eso es una prueba de proporción o razón. Esta es la proporción o razón. Esta, entre dos términos, entre el segundo y el primero, o entre el tercero y el segundo, entre el cuarto y el tercero, etc. ¿Y ese es el resultado? Esa es la proporción entre el 11 y el 10. Puede ser entre el 31 y el 20. O el 33 y el 32. Esa es la proporción entre el par de términos, para tratar de definir si la serie correspondiente es convergente o liberación. ¿Bien? Entonces, puedo llegar a, finalmente, con esta definición, a una definición genérica, que sería, que sería, para esta serie, para este tipo de series, de la siguiente manera. Le voy a poner a conclusión, que sería la prueba de la proporción o razón. Si el valor absoluto de que límite, cuando n tiende a infinito, el número de términos, de a n más 1 entre a sub n, es para cualquier serie. Aquí nada más me voy a dar a la serie a, así que es b, porque es verde, la a es azul, pero puede ser, sería la n, si es morado. El valor absoluto será menor que 1. ¿Bien? Entonces, la serie es convergente. ¿Bien? Si el valor absoluto, voy a tratar de este 120 y 900, que es, finalmente, lo que no dio, fuentezco. El valor absoluto del límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1, entre a sub n es mayor que 1, entonces, es divergente. Y, si el valor absoluto, el límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1, entre a sub n, o sea, desde cualquier par de términos, esto significa, un término menos el anterior, entre el anterior, un término entre el anterior, un término entre el anterior. Es igual a 1, entonces, use otra prueba. Prueba. La prueba de proporción no es concluyente. Hay que saber, no es concluyente. ¿Por qué no es concluyente? Bien. Ok. Esa es la prueba de proporción o de razón. Vamos a... Ah. ¿Ahí es cero? ¿En el segundo es cero o es infinito? ¿En el segundo qué? En la parte negra. Ah, negra. ¿Cuando n tiende a qué? Ah, infinito, todos infinitos. Ah, por eso. Entonces, cuando n tiende a infinito. ¿Ok? O sea, un tercio más cuatro novenos, más del décimo séptimo, más 16, entre 81, más, es una serie infinita. Cuatro medios, más cuatro cuartos, más cuatro octavos, más cuatro decenzados, más, es otra serie infinita. ¿Cómo haríamos en esta? Serían cuatro tercios entre cuatro octavos. Si el valor absoluto es menor que uno, entonces sería una serie igual. Convergente. Si el valor absoluto es mayor que uno, de esta proporción, sería una serie divergente. Si es igual a uno, entonces hay que usar un valor. No podemos concluir que es convergente o que es divergente. La respuesta es no sabemos. ¿Solo tiene que ser mayor que uno o menor que uno? Claro. Si la proporción que te da entre pares de términos, el término superior menos el término inferior es menor que uno, entonces es una serie convergente. Si la proporción que te da es mayor que uno, es divergente. Si la proporción entre los dos términos es igual a cero, yo digo, si es igual a uno, no sé. Tengo que buscar otro problema. Vamos a ver otro tipo de series y a ver qué sucede con estas. Que serían las series o secuencias, que serían las secuencias que voy a poner como la forma. Si nos vamos a ir el dinero con el dinero, vamos a poner a ver qué son las secuencias alternantes. ¿Qué es una secuencia alternante? Pongamos la a sub m y pongamos esto. Es igual a 13 coma, secuencia, secuencia, coma, menos 5, coma, más 2, coma, menos 1, coma, más 4, coma, una secuencia alternante. ¿Por qué digo que esa es una secuencia alternante? Porque se parecería tal vez a esta otra secuencia. A esta otra secuencia. vamos a tener la B sub m blue. A es azul, la B es blue. Y esa es A porque porque sí. Ok. Uno coma menos dos coma más tres coma menos cuatro coma más cinco coma uno sub m. Y la voy a comparar con otra y voy a poner así. La secuencia C sub m. secuencia es uno coma dos coma menos tres coma menos cuatro coma más cinco coma ¿Cuál se parece y cuál se parece? Fíjense, la primera secuencia de la B y la C se parecen. tal vez se parecerían en números absolutos. El valor absoluto de uno es uno, el valor absoluto de menos dos es dos, el valor absoluto de más dos es dos, el valor absoluto de más tres es tres, el valor absoluto de menos c es tres, de menos cuatro es cuatro, de menos cuatro es cuatro, de más cinco es cinco, de más cinco es cinco. por eso que los valores son iguales y podrían parecer pero ¿en cuánta hay una semejanza entre la roja y la azul? ¿en qué hay? ¿en qué hay números negativos y números positivos? en las tres hay números positivos y en las tres hay números negativos pero ¿cuál es la semejanza entre A y B que es diferencia con C? veamos, recuerden que una secuencia es una fila de números una fila ordenada de números, está en ese orden si yo voy a poner aquí la D ¿cáles son encerrados? entén 1, 1,-3,-4,-2,-5 ¿alguien podría decir bueno, B, C y D se parecen? sí ¿por qué? porque ellos son listos como conjuntos si yo los entiendo como conjuntos yo diría que podría ser que el conjunto unión de todos ellos sería el valor absoluto de los números representados de los números contenidos o sea, el valor absoluto no los números porque este tiene un más o menos 2 y este tiene un más 2 entonces no es igual esta y esta si tendrían tienen un 1 tienen un 2 más 2 tienen un menos 3 un menos 4 y un más 5 esta tiene un menos 2 en lugar de más 2 entonces esta sería el frente ¿sí? pero estas dos como secuencias no son iguales a pesar de que como conjuntos si lo sean ¿por qué? porque está en otro orden no sé si ordenamos o está en otro orden primero es el primer término digamos aquí D1 es 1 acá D2 es 3 D3 es 4 D4 es 2 D5 es 5 mientras que C1 es 1 C2 es 2 y acá menos 3 C o sea, el segundo término el tercer término es 3 mientras aquí es no, menos 3 hasta acá aquí es menos 4 C4 coma C5 lo que puedo decir es decir por ejemplo aquí es que C3 es igual a D2 y en el sentido son dos series diferentes son dos secuencias diferentes porque están en posición distinta N o el sub N es distinto no son la misma secuencia son dos secuencias diferentes ¿bien? entonces aunque tienen los mismos números como conjuntos como secuencias son distintas porque tienen un orden diferente bueno me regreso a A y a B a la roja y a la azul tenían algo en común como conjuntos no porque esta tiene un 3 y esta no esta tiene un 3 y esta no ¿bien? pero hay algo que tengan en común algo que compartan ¿qué tal los sub N dibujados en la recta numérica? como campos como cuadrantes así como decimos una función es positiva si su valor está en el cuadrante superior una función es negativa si su valor está en el cuadrante inferior vamos a ver veamos esos números colocados en la recta numérica tengo un número del lado derecho 13 luego un número del lado izquierdo menos 5 un número del lado derecho más 2 un número del lado izquierdo menos 1 un número del lado derecho más 4 ¿ya está haciendo esto? sí ¿y la serie B? también también esas son las secuencias alternativas alternantes alternantes alternativas alternativas serían esta o esta se dice alternas una o la otra 6 alternativas es sinónimo de alterna una o la otra son alternantes porque los términos son mayores o menores que uno alternándose número mayor que uno o mayor que cero o menores que cero no mayores o menores que uno mayores o menores que cero mayor que cero menor que cero mayor que cero menor que cero mayor que cero menor que cero es el siguiente mayor que cero, menor que cero, mayor que cero, menor que cero, mayor que cero el siguiente sería menor que cero podría la secuencia presa incluso con un número negativo pero el siguiente tendría que ser positivo y el siguiente negativo para que sea una secuencia alternante estas son las secuencias alternantes ¿qué propiedades tienen las secuencias alternantes como series? pasamos de las secuencias alternantes a las series alternantes vamos a comparar primero con una secuencia con una serie, perdón del tipo de las que hemos estado viendo voy a borrar esto para hacer el ejercicio de comparar las cuatro secuencias me regreso a para escribir esta profesor, entonces las dos de abajo cn y dn no son alternantes no, son secuencias numéricas son secuencias que piden un orden uno, dos, tres, cuatro, cinco podría ser una fila de números aleatorios si no hay ninguna relación numérica entre ellos si no hay ninguna relación aritmética o matemática en serio, en fin, ninguna relación matemática serían secuencias aleatorias recuerden que también tenemos eso que es la diferencia entre ellos es razonable encontrar secuencias aleatorias de números en la naturaleza pero sería me parece que sería muy difícil que pudiera haber alguna relación matemática entre estos términos de una secuencia aleatoria que haya relación matemática que le dé algún orden o sentido a una secuencia aleatoria dejaría ser aleatoria podría ser que teratoriamos grupos de términos asociados relacionados con otros grupos de términos asociados lo que pareciera ser una secuencia aleatoria de números podríamos ser si viéndolos ya como términos independientes términos individuales sino como grupos o conjuntos de términos pudieran tener alguna relación matemática y entonces dejarían de ser una real secuencia de números aleatorios para que una secuencia de números aleatorios no haya ninguna relación entre ellos ni siquiera agrupados bueno veamos entonces un ejemplo de una serie de las que hemos estado viendo la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito para 4 entre 2n menos 1 pongamos sus primeros cinco términos y consideremos que fuera multiplicado por este primer término sería 4 entre 2 por 1 2 menos 1 1 el segundo término 4 entre 2 por 2 4 3 tercer término 4 5 4 5 4 5 4 4 7 4 7 4 7 8 7 4 5 4 4 9 9 4 9 9 10 y así podremos seguir bien ¿esa serie cómo será? esta serie si revisamos acá encontraremos una serie divertida porque esto es mayor que 1 la relación entre pares de términos nos daría una proporción mayor ¿bien? ¿sí o no? correcto 4 tercios entre 4 ¿cuánto es? 4 tercios entre 4 estoy tomando a sub n como a sub 1 y sería el primer término a sub n más 1 sería el segundo término segundo término el primer término ¿cuánto da? 4 tercios que sería 1.33 entre 4 1T 3R 2T Vamos a ver otra serie Probemos con 10 Probemos con 10 ¿Cuál sería el décimo término? ¿Por qué sabéis que vamos a contar una contradicción o no? ¿Me dijiste cuánto es el resultado? Punto 33 Punto 33, me lo que uno Entonces uno podría decir, es con la que hay que pasar Vayámonos a el límite El límite tiene infinito Necesitamos aquí, como sub-n No los ponemos técnicos Los efectivos Probemos con 10 Como nos salió aquí Aquí vemos que es convergente un tercio Es menor que uno Es convergente ¿Cuál es el décimo término? ¿Cuál es el décimo término? Sería entonces 4 Entre 2 por 11 menos 1 Entre 4 Entre 2 por 10 menos 1 ¿Esto cuánto es? 2 por 11 22 Menos 1 es 20 Sería 4 entre 19 ¿Cuánto es? 4 entre 19 ¿Esto cuánto es? 4 4 Queda 21 ¿Esto cuánto es? Mayor que 1 ¿Sí? Recuerden que definimos La prueba de proporción Para la prueba de proporción Como el límite cuando n Tiende a un número muy grande Cuando probamos los primeros dos Nos dio una ración Entonces pensamos que podría ser convergente ¿Vale? Sin embargo Viendo que Cuando n es más grande Y el término siguiente Por supuesto es más grande El cociente O la proporción O la razón Es mayor que 1 Por lo tanto La serie es divergente ¿Sí? Fue divergente ¿Bien? Comparemos ahora con Otra serie Pongámosla en azul La serie es 1 entre 1 Más un medio Más un tercio Más un cuarto Más un quinto Probemos Probemos Para n igual a 10 Para n igual a 10 Sería 1 Entre 2 por 11 ¿Cuál sería el último término? 11 11 El primer término es 1 entre 1 El segundo término es 1 entre 2 El tercer término es 1 entre 3 ¿Cuál sería el último término? 1 entre 11 1 entre 11 Entre 1 Entre 10 1 1 ¿Cuánto queda? 10 11 décimos 11 décimos Es mayor que 1 ¿La serie cómo es? Divergente Divergente Ok Divergente Es divergente La serie roja Dibujemosla Dibujemosla La serie roja Aquí tenemos Cero Contraigo la pierna Contraigo Buen amor No Sobos Tres Cuatro Cinco Etcétera Cinco Seis Saben que me está quedando Bajo Voy a ocuparme un paro Quizás No me estábamos Así Voy a poner abajo Un poquito De arriba Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez El primer término ¿Cuánto vale? Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro El segundo término Uno Un cuarto ¿Cuatro tercios? Cuatro tercios ¿Cuatro tercios? Sería cuatro tercios Sería ¿Cuatro tercios? Acá El siguiente De aquí Acá Cuatro tercios O sea Este que diría en tercios Cuatro tercios Sería Cuatro tercios Es uno más un cuarto Más un tercio ¿Verdad? No estoy Te arroporto Cuatro tercios Sería acá ¿Verdad? Esto es Cuatro entre uno Esto es cuatro tercios Luego Les sumo cuatro quintos Les sumo cuatro quintos Luego les sumo ¿Qué? Cuatro séptimos Les sumo Cuatro novenos Voy a tener que cada vez flechas más cortas ¿No? ¿Ok? Pero aún así La suma me va a dar Infinito Bien ¿Qué sucede Si la sella roja La transformo No es de esta Porque la serie azul Es una serie diferente Pero una nueva serie verde Que nos formamos aquí Para que no confundamos El rojo con el verde El rojo con el rojo Con el verde Con el verde Cambiemos esta serie a El primer término es cuatro Entre uno El segundo término es Cuatro tercios Como secuencia es Cuatro tercios Imaginemos que Lo cambiamos a Cuatro tercios El siguiente es Cuatro quintos El siguiente es Cuatro séptimos El siguiente es Cuatro novenos El siguiente Se tendría que ser negativo ¿Cuánto sería? Sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco El sexto Dos por seis Doce menos uno ¿Cuánto quedó? Cuatro Dos, once ¿Cuatro once Análisis es uno Voy a separar con el decimal Aquí es cuatro Menos cuatro tercios ¿Cuánto es? Uno punto de tres No Pusemos uno punto de tres Tres, tres Uno punto de tres Más cuatro quintos ¿Cuánto es cuatro quintos? Un quinto es punto dos Un cuatro quintos Cuatro 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 Cero punto cincuenta y siete ¿Cuatro novenos? Punto cuarenta y cuatro Cero punto cuarenta y cuatro Cuatro onceavos Punto treinta y seis Cero punto treinta y tres ¿Cuánto? Treinta y seis Treinta y seis Cero punto treinta y seis Profe ¿Por qué cambió los signos? Ah Ok No, porque quiero pasar de esta secuencia A una alternante Esta secuencia Vamos a decir Normal De esta serie Aditiva A una serie Alternante Tengo la serie como aditiva ¿Qué pasa si se tratara De la serie alternante? Para comparar esta Sumatoria Esta sumación De esta sumatoria Nada más A ver qué pasa Ok Hagámosla Cuatro menos uno punto treinta y tres Vayan haciendo Y vean el resultado final Cuando lleguemos al Sexto término Cuatro menos uno punto treinta y tres Más Punto ocho Menos Punto cincuenta y siete Más Punto cuarenta y cuatro Menos Punto treinta y seis ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Hasta este? Sí A ver Este es cuatro Menos uno punto Cuatro tercios Es uno punto treinta y tres Sí ¿Verdad? Uno punto treinta y tres Más cuatro quintos Punto ocho Menos Cuatro séptimos Más Cuatro novenos Menos ¿Cuánto seamos? ¿Sí? ¿Sí? Uno, tres, cinco, siete, cinco Fíjense Uno, tres, cinco, siete, nueve, once ¿Cuál sería? Cuatro trece Cuatro treceados ¿Sí? Bueno Esto Si le siguen adicionando Van a llegar a Tres punto Catorce Quince Noventa y dos Etcétera ¿Eso qué es? Sí Sí Si le siguen sumando Se le siguen sumando Se le siguen sumando Van a llegar a Sí O sea que Después del cuatro once Serían puntos suspensivos Sí Recuerda que Tengo Tengo Como una Seguidita Aquí Me faltaría Más Tres Suspensivos Para poder llegar A eso ¿Está bien? Ok Bien Eh Finalmente Finalmente Si las series Alternantes Si las series Alternantes Si una serie Alternante Si una serie Alternante Converge Bien Una serie Es alternante Una serie Una serie Es Alternante Si 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 usted Una serie Alternante Una serie Alternante Es Convergente Para Sobre Si El límite De sus términos Cuando tiene Infinito Es Igual A C Si el límite Cuando tiene Infinito Es Igual A C Si Cuando Es muy Grande El El término Enésimo Se acerca A cero La serie Es convergente Mientras más Pequeños Sean Los números Enésimos Mientras más Pequeños Sean Mientras más Se acerquen A cero En una serie Alternante Esta serie Entonces Será Convergente Será Convergente Si en Canto No más Sea Alternante Los números Se alejan De cero La serie Alternante Será Divergente Bien Ok Eso es Para las Seis Alternantes Vamos Al Siguiente Punto Al Siguiente Punto Y El Siguiente Punto Es Cuando Hay que Borrar Esta La Otra No Acabé Más Bien Más Ok Eso Son las Pruebas De convergencia Entonces Pruebas De convergencia O De divergencia Si la serie No es convergente Debe ser Divergencia Hay dos tipos De series Convergentes Y series Divergentes Ok Entonces teníamos Teníamos Damos Ahora Esta 100 A sub N Igual A 1 Secuencia Pero secuencia No sé Secuencia 1 1 4 9 16 25 36 Una secuencia Inquita Bien Vimos Que La secuencia Es Una fila De números Se transforma En series Si hay una relación Entre ellos Una relación Aipética Por ejemplo Si se suma Y así Llegamos Al concepto De la sumatoria De una serie Y vimos Que podemos Identificar Las características De una serie Si es convergente O divergente Acudiendo A Por ejemplo A las sumas Parciales De los términos O a las proporciones De los términos Proporciones O razones Que fueron Que vimos ahorita Regresemos Al concepto De suma De sumatoria La sumatoria Total Sería La suma total Sería la sumatoria De los términos A sub n A sub 1 Más a sub 2 Más a sub 3 Más a sub 1 Y tenemos Las sumas parciales ¿Cuál sería La secuencia De las sumas parciales De esta secuencia? Tendríamos entonces Que asumirla Como una suma Como una sumatoria Como una serie Y obtendríamos Nuevos números Y esos nuevos números ¿Cuáles serían? Sería La primera suma Sería Estaríamos hablando Entonces De Lo voy a poner Ahora entonces Con otro color Que sea Las sumas parciales La suma parciales La representamos así A sub n ¿Cuál sería entonces El primer La suma parcial Del primer término? O sea Simplemente 1 ¿Cuál es el siguiente? 1 más 4 ¿Cuál es? 5 5 ¿La que sigue? ¿La que sigue? 5 más 9 No 1 más 4 Más 9 La primera suma Es el primer término La segunda suma Es el primero Más el segundo La tercera suma Es el primero Más el segundo Más el tercero Serían 14 Serían 14 La cuarta suma 30 30 La quinta suma 55 55 La sexta suma 90 90 90 ¿Y qué? 1 Y la siguiente Necesitaremos conocer Que sigue aquí Entonces Estas son las Sumas parciales Que nos dan Una nueva secuencia La secuencia es 1 5 14 30 50 91 Bien Eh Ok Ok Hay otro concepto Hay otro concepto Que podría ser No la suma Sino La diferencia La cual voy a presentar Como A' N ¿Cuál es la diferencia? Sería la diferencia De un término Menos el anterior ¿Cuál es la primera Diferencia? Entonces El primero El primero El anterior No hay No hay El segundo Entonces El anterior Es el primero Tres Tres 7 7 El segundo El cuarto Tenemos el cuarto 9 El sexto 11 Tendría que ser luego El séptimo menos el sexto, etcétera. Y estas son tres secuencias que se relacionan así porque la segunda es la suma, son la suma, es la secuencia o es la secuencia de las sumas parciales de la secuencia a minúscula, a sub n minúscula. Y la tercera secuencia, la secuencia a prima sub n es la diferencia, son los números, la secuencia de números que son la diferencia entre los términos de la primera secuencia, de esta secuencia a, de la secuencia a. Entonces estas son, la roja es una secuencia de las sumas parciales, es la secuencia, vamos a ponerlo así. Esta es la original, la secuencia original. La roja sería la secuencia de las sumas parciales de la secuencia original y la verde sería la secuencia de números que son la diferencia secuencial, la diferencia secuencial de la secuencia original. No volvieron al revés, no es una secuencia diferencial, no, eso no existe, es la diferencia secuencial de una secuencia, para que en este caso la secuencia a. Bien. ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo la obtenemos? A sub n, A sub n, a sub n, ¿cómo la obtengo? El primer término, ¿cuál es? A sub 1, a sub 1. El segundo término, ¿cuál es? ¿Cómo lo obtengo? Este, ¿cuál es? A2 A2 Menos A1 Menos, ¿cómo dijiste? A1 El tercer término A3 A3 Menos A2 El cuarto término sería A4 Menos A3 Coma Puntos principios Bien Esas son las Diferencias secuenciales ¿Cuál sería una fórmula General Para esta Diferencia secuencial La fórmula general Para la diferencia secuencial A' A' N Es 2N Menos 1 2N Menos 1 Veamos, ¿es cierto? ¿Cuál sería para esta? A' A' N Sería igual 2 Vamos a hacer la segunda Sería 2 Por 2 ¿Cuál es? N Es 2 por 1 N es 1 Menos 1 ¿Y esto cuánto es? 2 por 1 2 Sería igual a 2 Menos 1 Menos 1 Es igual a 1 ¿Bien? Vamos a ver para ver si Para el tercer término Sería 2 por 3 Menos 1 Sería Esto igual a 6 Menos 1 Es igual a Aquí sale una cosa Que está cerca Porque este sí me da 5 Para el siguiente 2 Por 4 Menos 1 Esto es igual A 2 por 4 Es 8 Menos 1 Es igual a 7 El que sigue Sería 5 2 por 5 10 Menos 1 Es igual a 9 Este está Jumando aquí En este En el primer Segundo término Este es el primer término 1 El segundo término Sería 2 2 por 2 4 Menos 1 3 Ya está Menos 2 por 5 Ok Ya lo he encontrado Entonces Se confirma con esto Que esta sería La fórmula General Para esta secuencia Esta Diferencia secuencial La secuencia Que es la diferencia secuencial De la secuencia original Bien Correcto Esta sería Entonces la fórmula Para esta secuencia Yo estaba Trabajo con una Fórmula general Aquí n n Resultó ser n Es igual A n a la 1 ¿No? N a la 1 Es n ¿Qué pasa si n Si lo que tengo es Vamos a poner Otra secuencia Otra secuencia Por lo que quiera A A sub n Pero que ahora Que ahora fuera N cuadrada Para ver A sub n Si es n cuadrada Tendría entonces A sub n ¿Cuál sería la Diferencia secuencial? Diferencia secuencial Sería Sería 2n Menos 1 ¿Si o no? ¿Esto es cierto? Esta es esta azul Donde n es n cuadrada n es n cuadrada N sería el término al cuadrado El primer término es 1 Al cuadrado es 1 El segundo término Al cuadrado Es 2 El tercer término al cuadrado 3 al cuadrado 9 El cuarto término Recuerden que n es el término 4 al cuadrado 16 5 al cuadrado 25 6 al cuadrado 36 Esta sería azul La original Esta expresión Bien A sub n Donde n Es igual a n cuadrada Esta es la secuencia ¿Qué sucede? Ahora Si en lugar de que sea A sub n Igual a n cuadrada Sea igual a n cúbica A sub n A prima sub n Es igual a 3n cuadrada Menos 3n Menos 3n Más 1 Dejenme voy a subir A sub n A sub n Igual a n cuadrada A prima sub n 2n-1 Estoy bajando Estoy bajando para arriba Nada más Para guardar Tener más espacio Dejo el pizarro A sub n Es igual a n cúbica A prima sub n Es igual a 3n cuadrada Menos 3n más 1 Quiero poner Quiero poner Otro chabajo Nada más A sub n Para n a la cuarta A prima sub n De n a la cuarta ¿Cuánto creen que sea? El primer término ¿Cuál sería De este polinomio? ¿Encuentra una relación? Para a sub n Siento igual a n cuadrada La diferencia secuencial Es 2n-1 Para a sub n Igual a n cúbica La diferencia secuencial Es 3n al cuadrado Para a sub n Igual a n a la cuarta ¿Cuánto será A? ¿Cuál será el primer término Del polinomio Que me definirá La diferencia secuencial De esta secuencia? ¿4n cúbica? 4n cúbica Menos 6n Si le doy el grado De un trato completo Cuadrada Más 4n-1 Ahí está Bien Si eso es así ¿Cuál podría ser Una expresión General Para A sub n Igual a n A la caja ¿Cuál sería La expresión De las diferencias Secuenciales De una serie Cualquiera A n a la caja Si la potencia Me da el coeficiente Entonces sería K por n ¿Y qué pasa con La potencia? Menos 1 K menos 1 K menos 1 Perfecto Entonces ya tenemos Una forma de poder Empezar a calcular Las diferencias Secuenciales De las Secuencias Numéricas Bien Ok Eh Puedo además A una secuencia Cualquiera Cualquiera De las Estos Aquí Aquí tenemos Antes Taremos Pesados Bien Tengamos una secuencia A 1 A 1 Coma A 2 Coma A 3 Coma A 4 Coma A 5 Coma A 6 Coma A 7 Coma A 8 A 8 Una secuencia Finita Bien Y podría ser Como las que acabo De borrar Una fila De números Cualquiera Bien Cada uno Con un valor Numérico Específico Podrían ser Mayores Los primeros Que los últimos Tal vez Menores Los primeros Que los últimos O tal vez Los pocos primeros Mayores Que los siguientes Pero es A su vez Menores Que los que sí Bien Podríamos entonces Representar Estos valores Con sus magnitudes De manera Mágica Tal vez Así Veamos Ok Este sería A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 Y a 8 En lugar Para representarlos Con símbolos Indios Los represento Con pares Pensemos ahora En pasar De la secuencia A la serie ¿Cuál sería La serie De esos números? Pues simplemente A 1 Más A 2 Más A 3 Más A 4 Más A 5 Más A 6 Más A 7 Más A 8 Bien ¿Cuánto sería La A subíntese 5 A mayúscula Subíntese 5 ¿Qué decíamos que eran Las mayúsculas? Las Sumas parciales Ahí está A subíntese A mayúscula Subíntese Las sumas parciales ¿Y esa cuál sería? La quinta suma parcial ¿Cuánto sería La quinta suma parcial? En la gráfica La magnitud de A Esta es Este 1 2 3 4 5 6 7 8 Es el mismo término ¿Bien? Esos son los términos M Y esta es La magnitud Del valor Número De A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Bien ¿Cuánto sería La quinta suma? Parcial Esto tendría que ver Con la magnitud De 1 Más La magnitud De 2 Más La magnitud De 3 Más La magnitud De 4 Más La magnitud De 5 Más La magnitud De 5 Hasta la magnitud De 5 Es la quinta Estima parcial Desde aquí Hasta acá Nada más Esto es A quinta ¿Y cuánto vale? 20 ¿Eh? 20 ¿Cuánto vale A 1? ¿Cuánto vale A 2? ¿Cuánto vale A 3? ¿Seguro? No confundan Estos números No vienen A sub m O sea Primero término Segundo término Tercer término No estamos sumando Las m's Estamos Estamos sumando Números A 1 Vale esto A sub 2 Vale esto A sub 3 Vale esto Hasta acá Imaginemos Que esta fue una escala Y se llama 1, 2, 3 4 ¿Cuánto vale A 1? 1 ¿Cuánto valdría A 1? 1 ¿Cuánto valdría A 2? ¿Cuánto valdría A 3? 4 Son dos números Son dos números Diferentes Este es n Que es La posición En la fila Y esta es Es el valor numérico Es el valor numérico De cada número Que se encuentra En la posición Que sea ¿Cuánto es La suma Parcial? La suma De los valores numéricos De los términos No de la posición No de la posición ¿Eh? La 2 Sí La 1 Estos son números A 1 A 2 A 3 Si esto fuera una escala Dije Si fuera No la es Pero si fuera A 1 Es 1 A 2 Es 2 A 3 No es 3 Es 4 A 4 Sería 3 A 5 Sería 4 Se repite Se repite en la fila A 6 Pues 3 y medio Distribución es ni 3 ni 4 3 y medio A 7 2 A 8 3 Es una fila de números ¿Bien? Si la pasta es una secuencia Si hay una relación Entre esos números Y la relación es aditiva Tengo a una serie La serie A Y a lo mejor Tengo que sumarlos Que sería 1 más 2 Más 4 Más 3 Más 4 Más 3 y medio ¿Bien? Y me daría una suma total Cual hay Algún valor A sub A sub T A total A sub 5 Es simplemente La quinta suma parcial Que sería A1 Más A2 Más A3 Más A4 Más A5 ¿Cuánto valen? Si tengo la escala Puedo saber cuánto valen Si no tengo la escala Se para la bola Que como uno está A la bola No me lo puede decir Entonces No me estoy viendo Una definición Que puede ser Una definición O descripción Alfanumérica Así con letras A una definición Con dibujos Gráficos ¿Cómo defino Gráficamente A sub 5? ¿Cómo lo puedo Encontrar Aunque sea dibujado? Pues si Las barras Representan El valor numérico ¿Cuál es el valor numérico De la primera barra? No No Ese La barra ¿Cuál es el valor numérico De la segunda barra? Pues este De la tercera De la cuarta De la quinta Que son los que me están pidiendo La quinta suma parcial ¿A cuánto es igual La quinta suma parcial? O sea Toda la área Son real Al área azul Sin el área blanca Si fuera Toda la verdad Sería A sub t Área total Hasta la octava Suma Parcial La octava suma parcial Sería la suma total Porque Por eso Especifiqué Es una secuencia Finita Que transforma En una serie Finita Entonces puedo tener El valor total De una serie Finita Sumando A1 más A2 más A3 más A4 más A5 La sumatoria De las AN A sub N ¿Bien? Bueno Ok Entonces esta es Finalmente la Quinta suma parcial Es el área El área De la secuencia Desde el primer término Hasta el último ¿Bien? Ok Pasemos ahora A otra pregunta Voy a sombrear ahora Y por eso Lo voy a hacer con negro Porque no se me mancha Con los pulmones ¿Qué es La A negra? ¿Eso es una suma parcial? ¿Eso es una suma parcial? Sí Pero ¿Cuál? A cuatro A cuatro A ¿Quién es algo? A este No puede ser a cuatro A sum cuatro Porque a sum cuatro Sería Uno más dos A uno más A2 más A3 más A4 Entonces sería a sum cuatro No ¿La A negra cuál es? ¿Cuánto vale la A negra? ¿Cómo la calculo? ¿Cuáles áreas necesito? Necesito Todas hasta la séptima ¿No? Sería A Sub siete ¿Ya tengo? No Porque sería A sub uno Más A sub dos Más A sub tres Más A sub cuatro Más A sub siete Más A sub siete O sea es todas Y yo nada más quiero esta Menos Menos A sub tres Que A sub tres Es una Otra suma parcial Diríamos que A sub tres A sub tres A sub tres Es igual A A uno Más A dos Más A tres Y A sub siete ¿Cuál es? A sub siete Es igual A A sub uno Más A sub dos Más A dos Más A sub tres Más A sub cinco Más A sub seis Más A sub siete ¿Qué es lo que veo? Todas Menos estas tres Me da Desde A sub cuatro Hasta A sub siete Esta área Es igual A esta área Sobre la área Bien Bien Ok Entonces El área De esta secuencia A esta A sub tres Esta de aquí A sub tres Le puedo llamar A sub m Y a la área Total Hasta la siete A sub siete Le llamo A sub m Entonces El área De mi interés Aquí es igual A A sub n Menos A sub n Bien Ok Bien Ya son las Sumas Y las diferencias Aquí estoy teniendo las dos De la área Hemos visto hace un momento Y la área Hemos visto antes Al principio Bien Ok En Ahora Otra pregunta ¿Qué es Esta distancia Que hay Como una línea Diagonal Imagino que es una línea Diagonal De A Sub cinco Hacia A Sub cuatro Sería esta Sería el valor De A sub cinco Y este sería el valor De A Sub cuatro ¿Qué es esto De aquí? Esa es simplemente La diferencia De A sub cinco Menos A Sub cuatro Es una diferencia Secuencial ¿Bien? Ok A esto le llamo La quinta Diferencia secuencial Acá está La quinta Diferencia secuencial De esta secuencia Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esta ¿Cómo lo tengo? Sería la quinta Veinticinco Menos la cuarta Menos dieciséis Me da La quinta Diferencia secuencial ¿Qué vale? Nueve Veinticinco Menos dieciséis Es bien Entonces Me da esta diferencia Y la represento así A Prima Sub cinco ¿Bien? Y la vería gráficamente De esa manera A estas diferencias También las puedo llamar Entonces Como gráfica La puse como una línea inclinada Por lo tanto También las puedo llamar Pendientes Pendientes La quinta Pendiente La quinta Diferencia ¿Bien? Entonces Veamos Las sumas parciales Las A sub n Me dan Gráficamente Áreas Bajo la gráfica Las áreas De la gráfica Mientras que Las diferencias Me dan Las pendientes Entre los valores De las Barras De la gráfica ¿Bien? Concluyendo 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 Puedo decir Lo siguiente Si tengo una secuencia Puedo Puedo encontrar Puedo encontrar La secuencia A Sub n Puedo encontrar Sus sumas A A Mayúscula N ¿Bien? Y a partir De las diferencias ¿Esto qué sería? ¿Esto qué sería? La diferencia Es una A mayúscula Prima No la confundamos Con la A mayúscula Prima La A Minúscula Prima Es la diferencia Secuencial La A Mayúscula Prima ¿Bien? Es la Diferencia De las sumas Parciales ¿Bien? Entonces Aquí podemos Tener Las diferencias De sumas Parciales O A Prima Sub n ¿Bien? Y esto Me va a dar Finalmente Las Diferencias Las a Sub n La secuencia Que no hay Me regresa La secuencia ¿Cómo es que se dice? Al mismo tiempo Voy a empezar Con una secuencia Voy a empezar Con una secuencia Encontrar Las diferencias Secuenciales En la secuencia A se define Voy a encontrar Las diferencias Secuenciales Secuenciales A Prima Sub n Y A partir De estas Voy a encontrar Las Sumas Parciales Las A A Sub n Y a partir De estas Finalmente La secuencia Original A Sub n Es también Como un círculo Ok Siendo 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 Las sumas Parciales Las sumas Parciales Son las Las sumas Parciales Son las Áreas Las sumas Parciales Son las Áreas Este es acento Esto no es La prima Área lleva Acento En la A La primera A Y Las Diferencias Las diferencias Son Las pendientes Las diferencias Son las Pendientes Y con esto Terminamos El último Tema Los últimos Conceptos Del curso De matemáticas 1 Justo Faltando 20 minutos Para la hora Acabamos